Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos digas, vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Sol siento grita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos digas, vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Haciendo una copa, Pedro, puro es la mano armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que en ningún vato Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así no marco pa' pedro Puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Soy sin tu vida Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compá ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y los puros Y los van armados A las plebitas No soy un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Un pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin togrita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Ay, ya le gustó Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa Música ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así no más copa, Pedro Puro es la banda armado A las plebitas Chau No soy Un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos veas Vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mi hija? Y por la WP, viejo Así no me acerco pa' Pedro Puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia que no nos dejas Vas a hacerme a... Me dijo Que estoy muy loco pero le gusta Que ningún bajo como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta A ella le gusta y a mí me gusta El amir Del amor Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola, como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún barco como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, puro es la mano armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Ella me gusta, me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, puro es la mano armado A las plebitas Música No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compa, ni se la creyó Mi compa, ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Música Música Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos digas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Quién por la WP, viejo? Así nomás con papel Y los puro es la mano armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos veas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás copa Pedro Puro es lagón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta Que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro y el lagón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa Música ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás Copa, Pedro Puro eslabón armado A las pleguitas No soy Un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Un pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa Música ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás Copa, Pedro En puro Eslabón armado A las plebitas Música No soy Un vato Que tiene varo Pero hablando Del corazón No te cumplo Todo Me agarro Un pegadito De su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compá ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa Que te va Mija Y por la WP Viejo Así nomás Copa Pedro Puro Es la mano armado A las plebitas Música Música No soy Un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Me agarro Pegadito De su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos veas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás Copa, Pedro Puro eslabón armado A las pleguitas No soy Un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás Con papel No es pura Es lagón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Ahora ya le gusto Y a mí me gusta Música Música Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos Pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún barco Como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Qué es por ADL, viejo? Así no más copa Pedro Puro es la mano armado A las plebitas No soy un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin tu vida Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos veas, vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por AWP, viejo Es humano Mi compa, ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra La que anda bailando La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos veas Vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa Que te va Mija Y por la WP Viejo Así nomás Con papel Y los puros Y los van armados A las plebitas Música 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 No soy Un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Mi pegadito De su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin togrita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que andá bailando sola Me gusta Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe Que está buena Que todos andan Megándola Como baila Me acerco Y le pido Todo un verbo Tomamos Tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Ya que no Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún Bajo Como yo actúa No soy un vato No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Pero hablando del corazón Te cumplo Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin togrita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusto Y a mí me gusta Música 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 Música